En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, he venido a prender fuego en el mundo y ojalá estuviera ya ardiendo. Tengo que pasar por un bautismo y qué angustia hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido a traer al mundo paz? No, sino división. En adelante una familia de cinco estará dividida, tres contra dos y dos contra tres. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la suegra y la nuera contra la suegra. Mirad, en este evangelio hay que distinguir dos cosas. De entrada importantísima la parte literaria, que es la que acabo de leer este texto, y el sentido verdadero que tiene, el sentido verdadero. El mensaje de Jesús siempre ha sido un mensaje de paz desde que nace en el pesebre. Paz a todos los hombres de buena voluntad. Paz a vosotros. El Señor esté con vosotros. Daos la paz. El mensaje de Jesús en este evangelio es un mensaje de sufrimiento de un bautismo de sangre. Bautismo de sangre en la cruz. Fijaros. Y todo, todo, todo lo que es predicar el nuevo reino, el evangelio, todo lo que es religión cristiana, católica, tiene su resistencia, tiene su oposición, lo estamos viendo. Tiene su ignorancia, tiene su oposición. Pero la primera víctima no soy yo, ni soy los que estáis ahí detrás de la pantalla. La primera víctima es Jesús. Jesús es el primer crucificado de los nuevos tiempos. Fijaros qué fondo tiene este evangelio. En el fondo es un evangelio de sufrimiento, de sangre, de oposición, de resistencia. Pero paz a todos aquellos hombres de buena voluntad.